...hasta el mes de diciembre, eso se va a firmar el día de hoy. Aquí están los acuerdos, para que se esperen ustedes en lo que es en su cabeza, firmamos la minuta de estos acuerdos. ¿Está claro? ¡Claro! Muy bien. Con todo gusto, les atendemos. Yo quiero decir algo relacionado con... Ven para acá, Alejandra. Miren, el señor Bernabé falleció y nosotros, los de la organización, no le pudimos actuar ahora que sí se puede, que le paguen a Alejandra lo que le debían al abuelito. Pidió dinero prestado, vive en una ciudadita, que yo quiero que ustedes vayan a ver, que no es dinero prestado para la caja, para enterrarlo. Yo quiero que de alguna manera... La maestra Beatriz Mujica Mujica de Cochino, cuando falleciera, ella nos iba a ayudar con la caja. Lo único que tenemos que sacar es el acta de députa, o con algún trabajador de ahí, de la maestra Beatriz Mujica, y luego vamos a tener la caja. Lo que quiero decir es que nosotros la fuimos a ver, no tenía ni café, ni pan. ¿Cierto o no cierto? Don Loxo, y la verdad, es una persona muy necesitada. La hija de ella, o sea, la abuela de... Ya me aclaró que las personas que no están en presión guerrero no pueden inscribirse. Todos los de la organización, los que no, tienen que venir a hablar con el licenciado Esteban Célix, su organización, que me tuvo en Ito Juárez, quedan expulsados. Yo no los voy a volver a emitir, ni me hago cargo de los movimientos que ellos hagan. A la señora Laura del Rocío le tengo un especial respeto, y lo dije delante de Don Proto con el maestro Dática aquí. Y yo me voy con la conciencia tranquila, y porque era un compromiso que yo tenía con ustedes, de que les pagaran siquiera hasta diciembre. Gracias. A raíz de la declaración que el gobierno federal abarca de 65 años y que ahorita ya fue autorizada la pensión universal, nosotros estamos en un proceso de trasladar los adultos mayores de 65 años en adelante. El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores venía pagando de 65 años, y teníamos abuelitos ahí que logramos localizar que tenían hasta 108 y 110 años, y a eso se les pagaba también. De ahí ha sido un proceso, dimos de baja estos 11.805, ya ahorita CEDESOL Federal ya nos dio otra información y va a ser otro tanto también que vamos a dar de baja, que ya no van a cobrar en el bimestre quinto. ¿Por qué? Porque ya están dados de alta en el programa federal, donde ahí reciben 1.050 pesos. ¿Cada bimestre? Cada bimestre. Aquí con nosotros lo que nosotros les pagamos era 800 pesos. La instrucción del gobernador Ángel Aguirre Rivero y de la maestra Beatriz Mojica Morgan, Secretaria de Desarrollo Social, es que se les va a seguir pagando a los adultos hasta en tanto no pasen al programa federal. Ahorita el padrón que tenemos, que está en internet, son 30.925. ¿30.900? No, los que están con nosotros cobrando. ¿900? ¿925? No, 925. En el próximo bimestre, que es el quinto bimestre, pues vamos a dar de baja casi otra vez 11.000, que ya están cobrando en el programa federal o que ya les entregaron la tarjeta.